Por ese dolor que te deje en el corazón Pero si quieres estoy dispuesto para que regreses hoy Para que regreses hoy Es que no puedo más estar solo sin tu amor Nadie me comprende como tú Y es que no puedo más estar solo sin tu amor Nadie me comprende como tú Y nadie me comprende chiquita Y no se agüe y interesa la cara de música ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Hace un tiempo atrás Y esperé una respuesta a tu amor Pero no resultó Pero si quieres estoy dispuesto ¿Para que regreses hoy? ¿Para que regreses hoy?